En la temperatura estamos abriendo nuestro espacio del desayuno. Exactamente, y vamos a darle la bienvenida al contador Matías Ivale, al presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días para usted. Muchas gracias. Bueno, primero expliquemos por qué Matías está acá. Porque, a ver, casi que viene de paso para la usina, dentro de las actividades esenciales, obviamente lo que es distribución de energía eléctrica está. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos por teléfono, pasa por acá, dice, mira, yo voy para la usina. Bueno, por eso, a ver, quedamos en que venía aquí hasta el estudio. Sí, no solo, a ver, el grupo usina no solo es la distribución eléctrica, por ahí es lo que más conoce la gente, y hoy lo que más está demandando, porque el hecho de que todos los tandilenses estén en sus casas, de hecho tuvimos un corte ajeno a la usina, de la transportadora provincial el otro día, y bueno, y toda la gente me mandaba mensajes a ver qué pasaba, bueno, hubo que hacer un trabajo, porque había un 30% menos de disponibilidad eléctrica a partir de la salida de un transformador, y hubo que hacer maniobras desde la usina para ir dando prioridad a que se conectaba. Bueno, evidentemente, también entre las muchas enseñanzas que nos va a dejar una vez que pasemos esta situación, esta pandemia, es darle valor a determinadas cuestiones, y lo que significa la cuestión eléctrica, pero como te decía, no solo la usina presta el servicio de distribución eléctrica, sino que tenemos dos servicios más esenciales que tienen que ver, uno, con emergencias médicas, que también ha sido muy demandado en el último tiempo, la gente obviamente se queda en sus casas, y está muy bien, intenta no ir a las guardias de los establecimientos de salud, fundamentalmente nosotros somos prestadores de PAMI, entonces tenemos muchos abuelos que nos llaman, así que está siendo muy requerido, y también lo que tiene que ver con el relleno sanitario. Bueno, también en emergencias médicas, hemos puesto a disposición un equipo entero con médico a disposición del sistema de salud público, pero también en el relleno sanitario, es un servicio que funciona, si en este caso lo que hemos decidido, en forma conjunta con el Intendente, es cerrarlo a los particulares, ustedes saben que los particulares que quieran, y están haciendo una limpieza en su casa y demás, llevan materiales de desechos y residuos al relleno sanitario, durante este tiempo, mientras dure la pandemia, va a estar cerrado a los particulares, o sea, solo recibiendo lo que tiene que ver con la recolección, que además tiene horarios y días especiales para esta época. Es que en teoría el particular no debería salir de su casa a un relleno sanitario, por ejemplo. Exactamente. Acá hay algunas preguntas que ahora después se las vamos a hacer a Matías, pero bueno, a ver, ¿cómo se están manejando en este sentido? Viste un primer panorama, la gente de la usina, la gente de UCCOM, la gente del relleno sanitario, tienen que seguir trabajando, ¿cómo se preparan para afrontar todo lo que tiene que ver con el trabajo en circunstancias inéditas para nuestro país? Sí, primero que, bueno, lo primero que hicimos fue las licencias que están establecidas, también se ha resentido parte del personal, porque hay licencias obligatorias por personal que cumple con lo que establecía la resolución del Ministerio de Trabajo, es decir, aquellas personas desde embarazada, mayores de 60 años y demás. Además, con esas limitaciones, de todas maneras, nosotros también recibimos demandas de gente que preocupaba, ¿qué pasa si se me corta la luz? ¿No va a haber? Bueno, hemos dispuesto, por un lado, incentivar lo que tiene que ver con la comunicación hoy telefónica y vía web, hemos puesto un teléfono que va a tener incluso un refuerzo en personal atendiendo, que es el 0800-222-USINA, o sea, 0800-222-87462. Ahora tomamos nota y vamos a... Más allá del canal de vía web, que está funcionando muy bien, que es la página de la usina, usinatandil.com.ar, que tiene una oficina virtual, que no solamente sirve para mirar la factura, porque todas las facturas electrónicas están ahí, también tiene su botón de pago, sino también para hacer reclamos y cuestiones. Hay gente que en el día de ayer estaba pidiendo conexiones porque tenía previsto una mudanza o porque hacer un aislamiento. Ayer tuve un caso que ante un aislamiento se iba a la casa de... a un departamento que tenían los familiares, pero no tenían luz y hay que darle la conexión. Así que lo que dispusimos desde la usina es, primero, hay una guardia para que la gente se quede tranquilo, comunicándose, hay una guardia permanente, cada seis horas rotativo, mañana, tarde y noche. A esa guardia la hemos reforzado con una guardia adicional de mañana y tarde. Hemos previsto una guardia adicional para la noche, para lo que tiene que ver con alumbrado público, para garantizar eso también. Y a su vez hemos establecido mecanismos de guardias pasivas de todo el personal que hoy, salvo la parte que está en licencia obligatoria, todo el personal que no va a estar en horario de trabajo, va a estar disponible. De todas maneras, sabemos que esto va a ir cambiando en el día a día. Hoy las oficinas de la usina están abiertas porque es un día particular de cierre y por estas cuestiones probablemente ya la semana que viene a partir del día miércoles no va a haber atención al público más allá de las vías de comunicación que recién les contaba. Correcto. Bien, por aquí hay muchas consultas que vienen llegando, algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el tema vencimientos. Concretamente, bueno, hay algunos vencimientos previstos, si no me equivoco, para estos días, según decía aquí este mensaje, y no tiene dónde pagarlo. Bueno, a ver, una forma de pago es vía web que está funcionando, que es la oficina de aquellos que lo quieran pagar, entran a usinatandil.com.ar y con la factura y un botón de pago, estamos hablando de forma no en efectivo, está claro. De todas maneras, a ver, una de las disposiciones que hemos tomado y me parece muy trascendental a partir del pedido por parte del Intendente y también de los sectores de la Cámara Empresaria y sectores comerciales, fue que durante lo que dure hasta el 31 de marzo la pandemia no va a haber cortes de suministro. Esto por un lado, a su vez nos encontramos que si bien no obedece a esta pandemia particular, había muchos particulares y muchos usuarios residenciales que ya traían deuda, así que en este tiempo y sobre todo en estos días hemos refinanciado esa deuda para que esto no se les haga más largo. Y lo que tenía que ver con los vencimientos para más adelante, también en esto lo estamos monitoreando. Estamos en el mes de abril, vamos a ver cuáles son las respuestas. Ustedes recordarán que una factura eléctrica tiene un componente, un 50% es la compra de energía que se le compra al Estado Nacional, tiene casi un 35% de componentes impositivos. Entonces también veremos cuáles son las decisiones que se toman a nivel nacional y provincial en cuanto a esos diferimientos y en ese sentido intentaremos copiar. Y si no hay esos diferimientos, veremos hasta qué punto la usina puede soportar alguno de estos tipos de cambios, que son los que estamos evaluando. Bien, hay una pregunta que vos ya la respondiste, pero es una pregunta bien concreta que vale la pena responder esto porque es bien concreto y se va a entender bien. Dice, hola, ¿qué pasa si no podemos pagar la luz por el aislamiento? ¿Nos cortan la luz? Dice, esto es para la gente que no maneja tarjetas como yo, manejamos solo efectivo y no vamos a poder salir a pagarla. No, durante hasta el 31 no hay cortes. Bien, bien. Ahí está la información concreta. ¿Habrá algún cargo adicional por pagar fuera de término en este caso? No, no lo tenemos previsto. Bien. A ver, en el próximo bloque vamos a seguir charlando con Matías Ivale, presidente de la usina. Una de las preguntas que quiero dejar pendiente es cómo está trabajando Ucicom, digamos, si se ha... A ver, si tienen más trabajo que antes. Ucicom Emergencias. Emergencias, perdón. Ucicom Emergencias de Vidas. Bien, y también dentro de lo que es la usina propiamente dicha, me gustaría hablar un poquito sobre inversiones que se han realizado recientemente, un sistema de telecontrol. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Está el contador Matías Ivale, presidente de la usina, charlando con nosotros. Seguimos hablando después de la pausa, pero tenemos que agradecer. Exactamente. El contador Matías Ivale, presidente de la usina, y habían quedado varias preguntas. Exactamente. Bueno, una de ellas tenía que ver justamente con esta inversión que se está realizando, esto que es el sistema de telecontrol que ha incorporado la usina. ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? Bueno, a ver, me parece que entre todas las inversiones que se habían planificado, que obviamente hoy van a empezar a recalcularse, las que vienen para adelante, hay algunas que lograron terminarse e ir avanzando, una tiene que ver con lo que tiene que ver con telemediciones y telecomando, que implica hoy el uso de la tecnología a partir de estar en puestos remotos, en este caso desde centrales de la usina y ahí detectar no solo los consumos, lo cual permitirá después ponerlos disponibles en la oficina virtual y que cada gente conozca inmediatamente lo que está consumiendo minuto por minuto, sino también para facturación y también para tomar decisiones en el caso de aplicar maniobras, en su caso, y tener que resignar cargas, es decir, cuando se produce un corte, que parte por falta de energía a nivel nacional, como sucedió en el día del padre del año pasado, o lo que sucedió recientemente cuando sale un transformador de Trasva, ir tomando esas decisiones y esos manejos desde la central de la usina y no tener que movilizar gente, así que me parece que es un avance y este desarrollo, como el desarrollo también de la oficina virtual que contábamos en el bloque anterior, es de destacar que lo hace el propio personal de la usina con el área de sistema, así que para nosotros es un punto a destacar, así que haber podido avanzar con este tipo de inversiones como las que se han realizado por más de 10 millones de pesos en todo lo que tiene que ver preensamblado en la ciudad, que es ese cable grueso que tenemos, que además lo que permite es, ante situaciones de corte, intentar reponer mucho más rápido, que es lo que la gente demanda. La gente tiene que entender que el servicio eléctrico es algo interrumpible por causas que son ajenas a nosotros, pero lo importante es que la acción sea rápida y que el corte no dure, más en estos momentos que tenemos a nuestras hijas, mi hija está haciendo deberes y me parece que pasa todo, jugando a los jueguitos algunos en horas libres, o nuestros padres mirando por tele. Si se corta la energía estamos más atentos que de costura. Obviamente. Así que me parece que tiene que ver con estas inversiones, algunas, incluso hasta inauguraciones hemos pospuesto, hemos terminado nuestro parque solar, que me parece que se terminó hace ya el 9 de marzo, se entregó toda provincia ya terminado, pero bueno, obviamente que esas disposiciones de provincia para despachar y no es el único parque, el de Tandil, van a quedar para cuando pase esta situación, pero bueno, es una inversión que nos llena de orgullo porque tiene que ver con el Tandil del futuro, con el Tandil sustentable, me parece que es la línea que venimos trabajando desde hace un tiempo y hemos sido pioneros como distribuidora en estos temas, así que para nosotros también es un orgullo. No es un tema para, tal vez que hoy sea trascendental en la coyuntura, pero tenemos que estar también planificando el Tandil que viene porque en algún momento esto va a pasar, nos va a dejar muchas enseñanzas, pero tenemos que seguir moviendo la rueda. Matías, ¿cómo está Ucicom Emergencia? ¿Se ha incrementado el trabajo? ¿Llamados, digamos? Sí, hay una mayor demanda, fundamentalmente, como te decía, nosotros cubrimos a los casi 20.000 afiliados a PAMI que hay en la ciudad, más todos los que están afiliados en forma directa a Ucicom, más algunos convenios con obras sociales y prepagas. Y bueno, se ha incrementado porque por ahí mucha gente, primero por temores, en una época de más del año, no soy un especialista en medicina, pero es una... en las charlas que tenemos con nuestra gente de seguridad y higiene y con nuestros médicos laboralistas que capacitan y que le dan indicaciones al personal, porque como decíamos hace un rato, nuestro personal tiene que seguir trabajando, pero tiene que tener los cuidados respectivos. Ellos nos decían, bueno, que es una época muy común para que empiecen a aparecer algún tipo de catarro, gripes, refríos. Así que la gente, sobre todo mayor, se ha acercado a Ucicom o nos demanda. Así que sí, se ha incrementado de todas maneras, nosotros somos prestadores del servicio, tanto en Los Teros, que es el gran parque eólico que está entre Tandil y Azul, que ahora se han frenado esas obras, hemos traído esas unidades que han sido puestas a disposición del sistema público de salud. Estaban allá y bueno... Claro, lo mismo que en lo que tiene que ver con la termoeléctrica, que está haciendo su ciclo combinado. ¿Cuántas unidades tienen disponibles entre las de alta complejidad y las de baja? No, hoy ya tenemos 7 que están paradas, pero bueno, hoy le hemos pasado ayer al presidente del sistema de salud a ver con cuántas requiere, porque no es solamente la unidad, sino física, sino también fundamentalmente el personal, todo el personal de Ucicom o emergencia, la unidad cuando sale, sale con un médico arriba, entonces bueno, estamos ultimando estos detalles que van a estar en estos días. Bueno, Matías, no sé si queda algo más por agregar, te agradecemos tu presencia, supongo que los próximos contactos hasta el 31 de marzo van a ser vía telefónica. Sí, seguramente, nada, al repetir lo que tanto decimos, que la gente se cuide, esto me parece que lo superamos entre todos. Obviamente son medidas a veces antipáticas, cada uno de nosotros recibimos alguna consulta de por qué el intendente toma esta decisión, pero me parece que en esto hay que acompañar, son medidas duras, pero es preferible arrepentirnos y no tener que arrepentirnos desde hace un tiempo que no se tomaron. Así que me parece que tenemos la suerte los tandilenses de tener un líder que se adelantó a eso, como es el intendente Lungui, que además es médico, entonces tiene ese plus, pero también vemos a nivel nacional que el Presidente ha tomado medidas muy concretas, ha tenido el acompañamiento de todos los gobernadores, de toda la oposición y me parece que como en situaciones extremas como las que estamos pasando, lo importante es la conducción y un solo mando, así que no es el momento de discutir las medidas, sino acatarlas. Así que pedirle a todos los tandilenses que en la medida, salvo los casos excepcionales, porque hay que seguir prestando determinados servicios y determinados comercios, se queden en sus casas, que aprovechen, que disfruten de sus hijos, de sus padres, de su familia y hagan lo que no hacen habitualmente. Por suerte en este tema no hay grieta. Por suerte, y me parece que entre los muchos aprendizajes que nos va a dejar, una vez que lo pasemos, también tiene que ver con eso. Gracias Matías. No, gracias a ustedes. El contador Matías Ibales, charlando con nosotros, Presidente de la U.